Ahí parece que suena, ¿sí? Bueno, buenas noches, buenas noches Tanto preparativo, sí Dale, bien Bueno, buenas noches, como decía Somos los caídos del camión Y vinimos a obsequiarles unos temas Vamos a comenzar Vamos a comenzar con un tema de Valvis Y es el gran pez, y dice así Salud carnaval, arregla Un enano y un gigante En un circo itinerante Donde encuentra esa mujer Venga Un pueblo, una burbuja Y el ojo de aquella bruja Que la muerte puede ver En el río hay un gran pez Todo puede suceder Todo puede suceder Flores amarillas Y amor de rodillas Que golpiza de placer Vivir relatando historias Coloreando la memoria El viejo acapará la atención La distancia La distancia entre los cuentos Y los acontecimientos Ni más y menos Ni más ni menos que una versión El baile de las siamesas y el secreto de un poeta que extravió la inspiración Y al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se quedó En el río hay un gran pez, todo puede suceder No solo un retrato de un mundo más grato en el que en realidad vivió Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo atampará la atención La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión La ira 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 iras ira 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 irame ira 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 ira